Nano Top, producción audiovisual Vamos con este éxito que se llama Arreando la mola Y ese grito de las mujeres ¡Wahoo! ¡Wahoo! Arreando la mola Ok amigos Vamos a recordar aquella bella época Los años 92, 96 Época de oro, del baile de Quebradita Quizá algunos de ustedes recuerden Un programa llamado Furia Musical La conductora fue la señora Verónica Castro Transmitido por el canal 2 de Televisa Bien, tenemos el honor de presentar ante ustedes El show de la banda R15 Para ello presentamos a un bailarín profesional Egresado de las Academias Parra De Ixland, del río Nayarit Él nos presenta El show de los sombreros Él es Everardo Asís A la cuenta de tres Iniciamos A la una A la dos Y a las... Tres Tres ¡Wahoo! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Esto es! ¡El baile del borracho! ¡Lo tenemos! ¡Con un doble sombrero! ¡Vamos! 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 Everardo Asís En el show de los sombreros Gracias, brevemente amigos les llevaremos algo De ese baile salvaje, ese baile violento Por este lado tenemos a Jimmy Arriola Por este otro lado a Everardo Asís A la cuenta de tres, iniciamos A la una, a la dos Y a las ¡Tres! ¡Yujú! 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 CC por Antarctica Films Argentina